Esta es Bajati, una leoncita que al mes de nacida fue la modelo para animar a Simba en la versión live action del rey león. La felina fue el primer león nacido en el zoológico de Dallas, en 43 años, y en marzo de 2019 cumplió dos años, festejados con todo y pasteles de carne dignos de la realeza que inspiró. ¡Suscríbete al canal!